Hacemos también un video, comentamos mi entrenamiento, voy a montar con una taima Esto me cuenta, a ti me cuenta Yo estoy de móvil, no estoy de peste A todos los luchos, los luchos, los luchos No me vayan a ti, me estoy muy bien, me voy a montar mi lucha Apenas vengo grabando mi primer video Ok, no, es wifi esta en realidad Ahí está, ahí está ¿Qué? Ahí está, ahí está ¡Pay, dobi! está teniendo si le están en la pinta no lo siento no manchi pero cuántas veces en banca no uff, tocando acá la pared lo voy a denunciar no, no voy a denunciar no voy a denunciar no voy a denunciar no manchi voy a dar un poquito de volumen ahí sí ahí estoy ya por la vía yo me llamo Oquito Fe me llamo Oquito Fe y aquí mi primer video grabando como estoy grabando con esta aplicación me están mirando el viento no tengo otra aplicación donde la van por esto damos por esto unos niños la van con esta aplicación pero no ni 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 ni no ni como escuchan me como estamos mirando ¿qué? en la segunda parte vos estás mirando de la plai en la segunda parte Para echarlo Tengo la cara Para el dobby No me lo maté No, apenas llevo cuatro Me voy a poner esta por aquí Me voy, me voy ¡Ay, mi amor! ¡No te agarra! ¡Ah, ni me ve! Ahí está. Ponga la padeja aquí. Y me voy. Me voy, para que no me mate. Pero ya aquí, para que... ¡Sí! ¡Tiene una buena idea! ¡No es con el límite! ¡Aquí está! Mami, ¿cómo que me gusta aquí? Voy a ganar la nada. ¿Qué puede ver yo? ¿Cuál? ¿Qué es lo que ha visto? ¡Mi Dios! ¡No, man! ¡Qué pinche bostitos! ¡No, man! ¡Si tengo unos bostitos ni aquí! ¡Eto no me queda a ver ni acá! ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Me voy. Me agarro una nada, me voy. ¿Qué? ¡No te ma... No, agarre tu cienciente! ¡Ahí está! ¡Di, no le agarre! ¡No le agarre! ¡No le agarre un poquito de polla, mi hijo! Ahí está. ¡No manches! ¡Ya tengo el manco! ¡¿Qué?! ¡No me ha parecido el rato! ¡Talí por la tía! ¡No te ma... ...y yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo... ¡Daaaaaah! ¡Dáah! ¡Está muerto! ¡Está! ¡Vamos para ahí! ¿Visto, cómo escuchen este tiro? ¡Míotí, míotí, míotí! ¡Tengo en el mano de... Tengo una cuenta bien chistada! Bueno, yo no tengo la arca, tengo esta arca, él también tiene nivel 10. Él es estupepeo. ¿Quién se lo puede? ¿Qué? ¿Cuánta vida le bajé? Oh, ¿cómo está? Venga, vengo a vengarme. Voy a vengar lo que me diste, que no vas a salir vivo. ¿Qué? No lo mates, no lo mates, me mata a mí. Ay, Dios mío, me ha partido con... Tengo un trabajo nuevo, como no te miras ya. No, no, lo único que no me gusta es el Wi-Fi. Este es el Wi-Fi, este lo mando. Aquí hay todos mis temotes que tengo. Tengo todos estos temotes, miren, ve. Tengo este, tengo este. Todos estos temotes tengo lo que es mí mismo que es. Me dé más de acá. No, miren, acá hay un 5 de 20. Voy a tener que poner para ahí. Yo me maté a todo acá, tío. No, queda uno. Y este bostito. Este me cae cola. Este pinche bostito. Aquí hay un lámpara de que tenía antes. Se cae... Oh, no me cayó. ¡No, machi! Ena va aquí. Yo quedo de aquí. Aquí. ¡Machi! Si, me quedé con la pan, ¿qué? A ver, me lo hago aquí. ¡Papá, te ha echado! ¡Va, y da, tío! ¡Va, cómo estoy aquí! ¡Va, cómo estoy aquí yo! ¡Va, cómo puedo! ¡Tú, caí poto, muerto! No, no te dan cuenta de tontería y de pena tonquía, te lo pongo. Entonces, mira, yo, yo quiero... ¡Y no manches! ¡No manches, pues, bueno! ¡¿Qué?! Después voy a bajar, te voy a partir. ¡Y bueno! ¿Qué?! ¡Este me mató! ¡Venga, por mí me encanta! ¡Ven a tomarte todo esto aquí! ¡Ven, no me vas a estar! ¡Va, mira! ¡Caminas este, porque te caminas más lento! ¡Viscando, viscando! ¡Cúrame, córame! ¡Cúrame, córame, 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 córame! ¡Cúrame, córame, córame! ¡Míальная memoria, córame невquelas! ¡Mí��, Chúrame! ¡Mírada tú! ¡Mí allá, Chúrame elceptor! ¡Míride, qué, qué, qué? ¡Mírá, Chúrame, است YEG, los individuos! QueFreddy... ... scándalos me cometó... como también lo voy a matar voy a mirar la mira oh my god tengo chingas veo poca vida no manches voy a equipar una arma voy a equipar la pistolita a ver cuándo me mato me voy a equipar esta pero me gusta más espérame que me equipo esta cuánto daño voy a hacer me voy a curar tengo poquita vida me voy a equipar la comida no tengo nada no hacen ver cuenta vale andate en la orden déjame andamos a ver no humo no es para que no humo oiga y estoy en día antes me estoy enseñando la comida acá da un chingo le hagan un chingo de cosas ya tengo mucho aquí vamos a ver como vea esta la arma no 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 Bueno, hasta aquí voy a ver el video No estoy en tu miedo de suscribirte al canal Te estoy en tu miedo de suscribirte al canal De navegación ¡Tú químate al canal! ¡Bye!